Porrito, taco taco, porrito, taco, taco taco To' pincha, se cansa cara en la rosaria Que dio taco, plesa kissy, sani ¿Te acuerdas chica? Sí tú chica, la que cayó en esa discoteca Con el que decías ser hermano de Cristian Sánchez Sin necesidad de invitar un trago Sin palabras bonitas Hoy, ese tipo, le está contando cada uno de sus nombres Orgulloso, me dice que esta fue su mejor época Es que yo vivía acá al lado, entonces la gracia era que uno carreteaba en Salagente Que se llamaba, no sé si sigue existiendo ¿Sal? ¿No puede poner? Más llamativa ¿Y qué le ponía? Salagente Estoy carreteando en Salagente Salagente es como raro el nombre ¿Qué es eso? No, sal animal Sal animal Aquí somos gente Somos gente de bien Hay que gente, existe eso, esa situación Soy ingeniero comercial, tengo criterio ¿Cuánto es 8x421? Viste en el lugar conmigo no podía escuchar a Siri ¿Qué harías si querés jotear una mina ahora? ¿Siri va a jotearla? No sé si vamos a partir acá, comiéndolo completo porque estoy muerto de hambre O al frente está la fuente chilena que igual me gusta esto Y está el Bite Me El Bite Me es una hamburguesería Que yo le tengo un poquito de mala, poquita Un poquito, no lo he probado Porque el loco es el mismo que Shake Shack Entonces llego... ¿Para qué? Entonces igual, insisto, puede ser muy buena De hecho, quizás... No Felipe, no es buena Tú me dijiste que eres muy mala Entonces lo que yo propongo Le tengo mala que es distinto Curémonos en guacamole Compramos pintura en Espacio Gente Y le lanzamos pintura después Sin culpas Sin miedos Aparte sale que es orgánico Organic Burger Según yo, no hay ninguna hueá con cliente que diga El tomate orgánico hace mejor que el tomate normal Normal, con pesticida Le preguntamos al ChatGPT Es que... Venís ChatGPT Felipe, pero basta Todas las conversaciones Que la gente sepa que llevo una semana Cada vez que conversamos Interrumpes para consultarle a esa máquina de mierda ¡Qué buenísimo! ChatGPT, quiero a Álvaro ¿Sabes qué? ¿Debiese despedir a Álvaro? Guacamole es... De los chiquillos del New Sushi Que... A mí es el New Sushi más grande de Chile Por lejos Y abrir un guacamole Asuma que con el mismo espíritu Con que sea una cadena de burritos y tacos Entonces... Y esto es todo... ¿Cómo se dice? Asunción Cuando yo asumo el... Suposición No, pero quiero decir de Asunción Supuestos Yo creo que ellos viajaron y probaron chipotle Que es como un Taco Bell Pero más conocido por burrito Más rico, más grande, más sano también Entonces yo creo que ellos dijeron Ya, chipotle, un ingrediente, no sé qué Guacamole, otro Entonces copiaron como la ideita del nombre Y deben vender productos más o menos parecidos Que básicamente es Ármate tu burrito como queráis Tienes un par de tacos Puedes transformarlo en bowls O en ensaladas, no sé qué Por ahí va A ver, a ver... A ver... A ver... Porque si tu Mino te caga con él Uno entiende completamente Ah... ¿La dura? Sí... ¿Pero es por Mino? Mino... Es verdad... Es Mino, tiene canciones buenas Es como tela... O sea, son buenas... O sea, son buenas... No, buenas no... A mí me gusta al menos ¿Quién me gusta? Es como su amiguito ¿Quién? Jorge Drexler Ese buen me gusta mucho Sí... Si tu Mino se mete con Jorge Drexler Igual te cuestionan ¿Qué estáis haciendo mal? A falta de petaco... Por eso de Mino ¿Vos? ¿Vos? Nació para ser mezclado En mi mente era que iba a ser muy barato Porque el rojo, que es el de base de ellos En idea no lo podéis mezclar En idea, haz lo que queráis Y este es más caro Y lo probé y lo encontré muy dulce O sea... No... No es lo mismo Voy a dar mi opinión No voy a contaminarme con tu opinión Y este... Este es un buen gin Porque aparte es barato De los gins internacionales Gin... London Dry ¿Cuánto es rico? ¿Hay otro que me gusta? Ah, ese es el que tu nomas ¿Es rico? ¿Ah? ¿Es rico? Sí, ese es el que no me gusta ¿Cuál querís? Sí, sí Probemos los dos, pues No, es que el otro... El... 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 ¿Tapita o directo? Tapita Me voy a tomar el tipo antes de que se haga ¿Los? No, no, es que... Ay... Aquí lo he probado en... Como en el cóctel Solo... Solo... Estamos grabando un programa de televisión En el canal Cocina Viva de VTR Así que si quieren tener más info Vayan a seguirnos a ArrobaSanchezTacos.cl en Instagram Está bueno, ¿cierto? Sí Porque solo me lo he probado O alguna vez cuando chica Qué rico el gin Sé que estoy pegado ¿Verdad? No sé si tengo un problema Pero yo voy a la casa En la noche me hago un gin ¿Solo? Sí No, no, no solo No, no, pero... Yo solo Sí, yo solo Solo en el sofá En la oscuridad Cantando las canciones del ejército Ya, pará Antes de decir que si queremos armar algo bonito Igual mira las combinaciones Están buenas Si, bueno, alcanzamos Tiene tiempo lectura Más tiempo lectura Excepción Es una adrenalina esta Que... Ah, no, cantando Es como para... Ya, ese nomás Que todos Que todos Que todos oye no había limonada porque queríamos ponerle gin, limonada con gin rico así que pedí Sprite sin azúcar clave pero no hay ni vaso ni hielo porque no trabajan ni vaso ni hielo así que pedimos caps de salsa miren si esto va a quedar mal así que dale muy bien quiero que te saques tu Yoki no, sácatelo y quiero que hablemos algo seriamente ya sé cuándo ya estaba no, no tiene nada que ver sé que aprovechaste que eres alto para que la gente no se diera cuenta y todo pero bueno, tú estás enfrentando algo que los hombres después de 30 afrontan algunos compadres lamentablemente a los 20 y antes es más común de lo que uno cree no, pero a mí en verdad no me afecta entonces alemoslo, alemoslo ya, encontraste la cura no, pues no sé, voy a... no, 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 un amigo no, es que tenemos que decretarlo ah, ya, brilla buena amiga un amigo se hace un tratamiento al pelo y funcionó y me lo recomendó la clínica no el mismo tratamiento porque en el fondo el doctor elige tu tratamiento o sea, no sé si me estoy quedando pelado pero en mi familia porque es muy hereditaria la cuestión como tengo el pelito como de guagua, como livianito y claro, se nota más porque si fuera oscuro pasaría más piola no sé, pero... a ver, dale, dale encontró... o sea, te ves el diagnóstico y encontró un procedimiento y ese procedimiento, si llega a funcionar, hablando muy sincero guau, le voy a hacer una cantidad de publicidad ¿qué pasa si te dice que estáis perdiendo el pelo por consumir este tipo de alimentos? gracias maestra gracias te lo disfrutaste voy a pegar esta comida el taco me encantó se llama... ¿cómo se llama? taco... hueón enchilado sentí como un saborcito de canela y algo... porque, ojo, yo igual quiero hablar sobre los prejuicios uno ve esto y uno dice, ah, comida rápida, no sé qué pero cuando la más buena es buena y en cuanto está muy rico de hecho, yo vi la tortilla y dije ojalá no sea la tortilla de marca Guanajuato que es como plástica, que a mí no me gusta ¿ya? no lo es veo que es una tortilla de maíz blanco y me gustó, pero de hecho quiero tu torreo para, 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 para orgánica está la zorra, guau está exquisito, ¿no? me encantó y lo encontré al lado igual bueno, la regla de lo que te decía es que la quesaya se come primero porque tiene queso y está expuesta, está tostado pero se enfría mientras que el burrito aguanta se va a comer una quesaya pedí la de champiñón que tiene queso crema que fue un tremendo ingrediente ay, pero no es mexicano bueno, pero si ¿quién dijo que queríamos comer algo mexicano? entonces pedimos la de champiñón con queso crema cebollín y no se que más y le agregamos camarones el guacamole igual puede el guacamole no puede ser malo acá además hay guacamole digamos lo que conversamos dentro de este entiendo esto esta es la azotemia que te voy a decir pero encuentro que tiene mucho queso la quesaya está rica pero es una quesaya este no tiene nada de normal, está rica esta bueno este queso la verdad son nachos con muchas cosas pero no se comérmelos porque los nachos no se comen en contenedor como las aguas fritas es como, tienen que ser como estos y las poleras del gran bon es un comentario pero en verdad está bien no, tiene que ser una crítica pero no es crítica porque no me gusta que esté todo separado porque esté todo mezclado pero se van poniendo así pero hay que revolverlo porque si no yo no quiero comer taco nacho con carne quiero con esto con esto como te va el puro de castillo no me cae mal porque nunca he visto mucho de él he visto un par de cosas pero no lo encuentro así tan pa' cagarse la risa cuento que es el loco que tiene esa cara que te veis solo que estoy como que realmente no estoy seguro si el huele es chistoso como que su cara es chistosa es como ese loco el club de la comedia Sergio Freire no estoy tan seguro si el huele es tan chistoso pero su cara me da risa me da risa a diferencia de Pedro y Ruminotti que es chistoso pero no se si su cara me da risa no su cara no da risa claro es como serio el huele Mauricio Pupano su cara da rabia si ah si viste el agua de viña no no lo he visto lo bueno me gusta bueno la que se ve ya la encontré ojo ni siquiera mala buena pero buena no normal me gustó mucho pero el taco lo encontré este si me gustó mucho porque siento que la masa está al borde de ser crocante si la cuesta de la raja es así está tostada a la perfección hay que... este burrito ni siquiera sabes que tiene como frita buena se ve caramelizada ya le falta color se ve como todo café si pero y cual es la proteína si se ve jugoso sabes que me encanta adivina tu proteína me encanta así como un juguito con gotitas rojas ya vos soltero 27 años 26 se me agarró la profe perfecto perfecto voy el profe ya si viene si viene una pregunta que no quema ya eso nomás tengo 27 años soy profe y una tía guapa reprueba una décima me estáis diciendo que si le pido un favor sexual por una décima no no tuvo ella viene y te dice profe saque los cuatro guapos toma una décima y le hago lo que quiera no anda a la mierda no no es más creo que incluso lo denunciaría perfecto bueno seguimos o sea yo la rechazo pero que pasa si esa placa está aplicando esa hueá también en otros profesores que no tienen mi código porque te gusta la filosofía claro de celoso la papa frita viaja mal anatómicamente es un producto que se echa a perder muy rápido y después envuelta en un burrito es un mal producto yo no lo ofrecería mal viajero o sea yo si fuese el dueño acá lo eliminaría la papa frita como opción cachate cachate taco enchilado exquisito carne mojadita picantito fácil o sea como picantito si tenía su picardía pero yo creo que todos pueden comerlo sazón pero contenido exagerado claro cremosito crocante bueno me encantó tortillas muy rica la casilla rica pero normal yo tu lo amaste buen tostado harto relleno para mi elegimos mal el burrito pero no puede ser si el burrito que elegimos mal porque la papa frita es un elemento que tiene que estar eliminado le vamos a dar unos segundos por tirado quedaba muy seco muy plano todo y no ha hecho rico pero el estomago de la felicidad pidió algo para mira no he visto pero no es imposible que solo ese sea el manjar o que tiene manjar adentro no no pero espérate que esto te lo hicieron de muy buena onda si le dijeron que no quedaba esta boca no pero aún así si no porque sea buena onda voy a decir que esta rico si no tiene mas manjar capaz que es lo que les queda de manjar no si no hay mas manjar juro no probarlo capaz que el manjar es muy bueno a ver bueno ah si es que tu como restaurante no podes servir un panqueque solo con ese manjar y decir que es un panqueque o un manjar si tiene mira 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 manjar entonces te dicen como te dicen vamonos indignados pero cual le limpiaste si hemos pedido como 8 platos 3 sepAut resort no espera entonces Kemena va hacer la pregunta de youtube o la del colegio de hecho te queria profundizar sobre eso cual es tu mejor kombucha de colegio eso respondan en los comentarias cual es tu mejor kombucha de colegio a priori encuentro que es 9 mil millones de veces más rico que Tommy bit's 9000, este encuentro rico, 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 rico Pero Tommy Beans no lo pruebe hace 100 años Entonces, vamos a Tommy Beans